La Guardia Civil lidera el proyecto GAR-SI Sahel para garantizar la estabilidad y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acompañado de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, hace balance de las dos primeras fases del proyecto GAR-SI Sahel. Este proyecto de la Unión Europea y de la FIA, liderado por España, con la colaboración de Francia, Italia y Portugal, se desarrolla en los países del Sahel, Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad y Senegal. El objetivo del proyecto, que ha formado ya a 1.734 gendarmes, es la cooperación para garantizar la estabilidad en la zona y la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acompañado de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado en la mañana de hoy, en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, los resultados de las dos primeras fases del proyecto GAR-SI Sahel, liderado por España y dirigido por la Guardia Civil. En el proyecto, que se desarrolla en los países del G5 del Sahel, Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal y Chad, también participan la Gendarmería Nacional de Francia, el arma de carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Gracias por ver el video.